Fra Angélico Lamento por Cristo muerto El comitente Sebastián Benintendi encargó esta tabla Fra Angélico hacia 1436, con destino a la hermandad de Santa María de la Croce al Tempio, en Florencia. El punto principal, que conforma la estructura composicional de la tabla, pertenece al cuerpo tendido de Cristo, acentuado por el eje vertical que señala la cruz, por detrás de la cual Fra Angélico ha figurado una escalera. La disposición horizontal de Jesús determina la distribución del resto de los personajes. Cristo es asistido por su madre, que le coge la cabeza, y por diferentes santos. Llama la atención la representación de tres mujeres desconocidas que contemplan desde un segundo plano la deposición del cuerpo de Cristo. Se distinguen por estar tocadas por una aureola distinta al resto de los santos. Una de ellas, la del extremo derecho, vestida de negro, se ha identificado con Villana, la abuela del comitente, que fue canonizada en 1441. Igualmente se cree que los rasgos especiales de Santo Domingo, la última figura del lado izquierdo, de pie, se corresponden con los de Sebastiano Benintendi. La escena tiene lugar en un paisaje abierto, que Fra Angélico llena con el paramento amurallado de Jerusalén, que fuga en diagonal fuertemente hacia el fondo. La obra es una de las mejores ejemplificaciones en la obra del Beato Angélico, sobre el dolor y el desconsuelo por la muerte de Cristo. Los rostros de los santos muestran una gran impotencia y una pena contenida que les deja inmóviles ante el cuerpo de Jesús.